Se llevó a cabo en el Instituto Humanístico una jornada de actualización sobre estimulación temprana. Muchas novedades, realmente muy lindo el ambiente para hacer el trabajo para estimulación temprana. Hemos organizado una jornada taller sobre el tema, vivenciando la estimulación temprana para niños desde su nacimiento hasta los 6 años. Una jornada full time que empezó esta mañana. Sí, esta mañana trabajamos en grupo total, absorbimos distintos temas tales como los niños con síndrome de red, niños autistas, niños con síndrome de down. Se trabajó también en grupos pequeños con problemáticas para que las estimuladoras puedan de esta manera trabajar, determinar recursos didácticos con los cuales iban a movilizar, digamos, o dinamizar al niño en estas situaciones de trastornos con carácter psicofísico. ¿Y esta tarde? Bueno, esta tarde estamos organizando la mesa de trabajo. Hicimos cuatro de ellas, una sobre cancionero y recreación. Otra mesa está trabajando con las primeras estimulaciones tempranas para el bebé. En otra mesa muy atractiva, por supuesto, los recursos didácticos, cómo elaborar, cómo organizar la caja didáctica para jugar y estimular a los niños. Y otra mesa de trabajo es cómo realizar la observación y la relación con la triada, mamá, papá y el sujeto que queremos estimular. Seguramente ya están inscribiendo para el año que viene para esta carrera de estimulación temprana. Efectivamente hay mucho entusiasmo porque realmente hay un despertar con la estimulación temprana en todo el medio educativo. Una serie laboral maravillosa porque está requiriéndose tanto en escuelas privadas, públicas, centros de salud, hospitales. Y también la Municipalidad de Corrientes con Mitairoga está proponiendo la apertura de la inscripción para estimuladoras tempranas. Entonces esto es como una algarabía muy bien recepcionada por las estudiantes. Nos vemos la semana que viene. Bueno, antes que nada quiero dar un saludo en este día, 17 de septiembre, a todas las psicopedagogas. Porque hoy es el día teniendo en cuenta el fallecimiento de Jean Piaget que se acaeció en esta fecha. Y también a todos los queridos profesores que siempre están dando lo mejor de sí para formar a nuestro futuro argentino. Muchísimas gracias. Bueno, es profesional.